El justo paga por pecador Tu mujer a una puta le gusta como le doy Nada más va que ella como yo me la encaramos Ella a mí me llama porque yo nunca la llamo Él me dice que yo la ponga a gozar La saco de luna a luna y que un domingo la puede sacar Por eso dime ya te oficiamos Dice que tiene ganas de verme y que la pase a buscar La paso a buscar como la siete Llegamos a la disco mami chulao y tú estás de suerte Que yo estoy ready pa' gastar Dile a tu mamá que de la casa te va Que yo estoy ready pa' gastar Dile a tu mamá que de la casa te va El justo paga por pecador El justo paga por pecador El justo paga por pecador Tu mujer a una puta le gusta como le doy El justo paga por pecador El justo paga por pecador El justo paga por pecador Tu mujer a una puta le gusta como le doy La que me puse pa' lo mío Los panas falsos dicen que son de los míos Pero una yo sigo tirando pa'lante Como un gallo de calidad Muchos tratan de matarme Pero si estoy con ellos no me van a llegar Me puse pa' lo mío No empiezo a frenar Muchos quieren llegar A mí no pueden llegar Yo siempre estoy prendido Por eso paga tu mujer Llega un tanque y se quiere vaciar Ando con un jeje daque que tiene su je ubicada Y coronamos un Suzuki Que prende de una pata Si tú quieres problema pues dale pa' acá Ando con una mala que descalente Y ando con doble cara Porque se me pueden virar Y por eso En nadie confío Saigo pa' la calle a buscarme los míos Muchos dijeron que no iba a llegar Coño de madre baboso Las menores que me rechazan Que se cuiden si me hago famoso Mi mamá nunca me ha abandonado Y a mi papá no lo quiero a mi lado Dios mío perdónenme si es un pecado Ese respeto que él se ha ganado Como papá él nunca se ha comportado Después dicen que su hijo es malcriado Tirando pa'lante como un desgraciado Siempre con energía Nunca estoy quedao Con los boys y yo lleno Nunca ando pelado Con los boys y yo lleno Nunca ando pelado Yo Mr. K El JN26 Que lo que De lo mío personal Jorge Dalke Joan El JN26 ZM Que lo que De lo mío personal Jorge Dalke Joan ZM La RAFA La RAFA Que lo que De lo mío personal No boys De lo mío personal De lo mío personal De lo mío personal